Ah si, que onda bueno como estan aqui el Koto Motrix y les traigo un gameplay Oh claro que si, vamos a jugar aca Ah yes, no se que es eso Ah, quien me va a escoger bueno, diran puta de nuevo esta mamada No señores vamos a jugar super super pokemon en minecraft Y me va a escoger a estos culeros que yo voy a escoger a charmander Que es a super charmander, no se que vergas es eso, pero igual Ah, a ver que tengo aqui, charmander, tengo este culero, nivel 5 Que, aqui que pedo wey, es como el otro mod o Que paso, que paso Que estan haciendo, que estan haciendo Ah, pokemon trainer Nivel 8 Hola Peleamos o que Ah, no se que con botón se pelea, pero de todos modos vendria por ti, te ganare Ok señores, este es el mod de pixelmon, o algo asi Que pedo A la verga, que es eso Supongo que es como la, la otra verga de esas, no Que Que es esto, un chango No es cierto Este, ah, miren una abracadabra Que pedo con eso A la verga Hola abracadabra Ok, como sea Pero, creo que se tienen que juntar las bolitas estas para craftearlos O algo asi, no se Ahí esta, a huevo La verga Tipicas bolas locas Ok, lo que vamos a hacer es, este Coleccionar bolas Para hacer, a poder hacer una Quiero pensar, o quiero creer Que es el mismo Como oculto esa mierda, wey Ah, ok, con la O Ok, muy bien Este Quiero pensar que es igual que el otro mod Que se llamaba, creo Poke, Pokemon Ah, mas o menos Yo creo que es lo mismo No he probado, ni he visto los crafteos de esta madre Pero Lo mas Perrón sería, este Subir una serie de esta mamada Creo que si Pero bueno Es bien sencillo instalar el mod Lo unico No, no, no Corre Ah, no mames Pelear Ah, que hago, wey Que hago O ya están peleando O que Dale, dale Un putazo Changan, changan, changan Changan, changan Aquí le pegó Mataron a mí What? Pero quien lo mató, wey No puede ser Tomar esto de acá Ok Ah, bueno señores No sé que putas pasó Un picoroto Aquí hay un picorote Ah, mi pinche Pokémon valió verga El chanmander No sé cómo revirlo ni nada Pero Lo que voy a hacer es eso Este Coleccionar estas putas bolas feas Para poder, este Hacer una pokebola ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso, wey? No sé qué es eso ¿Qué es eso? ¿Un pigle? Ok, muy bien Vamos a buscar más putas bolas locas Miren quién anda ahí Miren quién anda ahí Guri ¿Qué pedo? ¿Qué vergas es ese Guri aquí, wey? No sé Chinga tu madre Ok, ya entendí Qué es lo que pasa Cada que vas caminando Te ponen a pelear con uno A la verga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una lombriz Bueno, vamos de este lado Vamos a seguir buscando super bolas ¿Qué pedo, wey? Hay un chingo de peleadores, wey Les quiero partir su madre todos Típico que está Todo flaco No mames, wey ¿Qué es eso? ¡Veo peces! Veo peces ¿Me podría comer las bolas? Tengo hambre Chin, no Creo que no ¿A dónde hay más pinches bolas culeras de estas? Coño Tenemos que buscar las bolas culeras Oh, encontré algo ahí Encontré Algo parado ¡A la verga, se mueve! ¿Qué pedo con eso? Encontré alguien aquí Muy bien Bueno, por aquí andaba desde un principio Pero necesito más bolas Puta madre Más, más bolas Más, más bolas Más, más bolas Ah, me voy a ir aquí Porque aquí va a ser Más fácil, este Verlas ¡La verga! Dorada Si me voy a ir para allá De aquel lado Y que me maten Pero antes Llevaré un poco Oh, madera Ahí está Cinco de madera Ya con eso Con eso lo hago bien Con la madera Ok Vamos para acá A ver ¿Dónde estará? ¿Qué es esto? Oh, es el que da toques Ahí hay otra bola loca Uy, está lleno de Pokémon ¿Qué pedo con eso? Uh-oh Hola A la verga A la verga A ver, me puedo subir en ti Rueda, rueda, rueda No mames Creo que se puede poner servidores Señores de esta madre A lo que estaba viendo Lo que estaría chévere De cierta manera Para checombatir Ok Me encanta como suena Cuando quita la madera O las calabazas estas Escucha bien, mamón Ok, vamos a este lado ¿Qué hay abajo? No hay ni pitos ¿Aquí qué hay? Ok, hay una de esta mierda Ok, muy bien No sé cuántos lleve ya Ok, necesito 8 Al parecer Son 3 Son 6 Me faltan 2 más Creo que tengo que hacer también Un botón Creo, no sé Y si estoy cometiendo el error Porque de todos modos No mames Ok, vamos a este lado ¿Dónde hay más de esas mierdas, güey? Poké, pokémon Poké, pokémon Poké, pokémon Tienes que ser Siempre mejor Mejor que nadie más Clásica canción de pokémon Hola, ¿estás enano? Sí Están bien federales, güey Estos, güey No sé por qué los puedo decir Oh, miren Aquí Alguien ya peleó Con una pinche araña La verga Gracias por la tela araña Me será útil Para cualquier mamada Pero X Oye, podría este Lastimar a un pokémon Antes de Oh, no, güey Esto lo sacan ya en la batalla, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ok Abranzo a la verga Porque soy un pokémaster Ay Tienes que ser El más mejor Mejor que tu mamá La verga Oh, es un árbol ¿Es un árbol de pokébols? ¿O qué pedo, güey? Con eso Oh, bueno Por fin Algo de comer Sí Típica canción tonta Vamos 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 a este lado Vamos a este lado Clásico Típica canción tonta Ah ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? No tiene sentido eso, güey No, no tiene sentido Se le den las chichis ¿Qué es esto? Una mosca gigante No puede ser No puede ser, mosca ¿Qué pedo con estos animales? Llegué a otro lugar Súper raro Ok, hay más cosas Oh, sí Miren, miren, miren Llegué al verdadero lugar Donde están los pokémons Ok Ah, sí, señores Vamos a hacer esa mierda Clásica música Bien pinche alta La verga Clásica música Bien alta Ok Vamos a hacerlo aquí de volada Claro que sí Te bajo Te bajo Hasta abajo Ok No tiene sentido lo que dije Pero vamos A minar Creo que necesito Aparte de las pokébolas Ah No, necesito un pinche ¿Cómo se llama esta mierda? Un botón Para eso necesito Diez Cobblestones Exactamente Para hacer un horno Y hacer suficiente Para Tengo once Muy bien Vayamos hacia arriba, tío Vamos a subir Hacia arriba Vamos 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 Pura de puta madre Que me canso aquí No hay prisa en el gameplay, señores Pero lo más seguro es que luego Luego Haga un pinche ¿Cómo se llama? Un stream de esta madre Si es que les gusta, claro A ver, vamos a ver si tengo razones sobre eso O estoy todo Pienso en eso Vamos a co A co Coser Coser esta mierda Porque si no No podremos Ni siquiera avanzar Hay pokémons Hay pokémons por todos lados Llenas de mamadas Un chingo de cosas de colores Que ahora voy a craftear A huevo Vamos Muy bien Madera Siempre la madera es buena Ok, aquí hay dos Vamos a craftear esa mierda A ver si es cierto A ver, ganamos Es con uno Y al botón No puede ser ¿En serio? Antes eran dos Bueno, si eran dos, ¿no? Bueno, yo recuerdo que eran dos Bueno, igual A verga Tengo que meterte toda A ver Con una puta mierda No, güey ¿Cómo era esa putada, güey? Botón Stone Mierda Así no es Yo me acuerdo que era así, ¿no? O tiene que ser el mismo color ¿O qué pedo, güey? No me digas, güey No me digas eso, por favor De Dragon Ball, ¿no? Dragon Block, ¿no? Dragon Block 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 No, mi Pokémon Mi Pokémon Esa mierda, güey Ah, puta madre Bueno Como sea, señores Ahí déjenme en los comentarios Si quieren, este Más gameplay sobre esta mamada Se ve que está chingón Al puta madre ¡Toma! Este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¡Tres penes! Ductrio Ductrio ¡Tomen! ¡Ja, ja! Bueno, señores Eso es todo Gracias por haber visto este video Y si quieren Más Realmente lo dicen Se me hace que voy a hacer un server O algo así Nos vemos, amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!